No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos No pensé que encontrarte era mi destino Y yo te dije corazón, acércate por favor No tenés esa faldita, todos pierden la razón Si te está gustando mucho te pido perdón Después de un vayanato nos vamos los dos Porque tú tienes esa cara bonita Yo enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen, que yo nunca quiero volver Solo un idiota va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, véndame una bequita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Le ganaría por el mundo, mami Tienes una de esas que te rompe la cabeza Mamá, mamá, sota, mamacita Lo que quieras, princesa Yo a ti te llevo a medallos Tomamos water y cerveza Déjame ver como lo, como lo mueves tú Y tú como lo, como lo bailas tú Y tú como lo, como lo mueves tú Y tú como lo, como lo bailas Porque tú tienes esa cara bonita Yo enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen, que yo nunca quiero volver Solo ni yo te voy a dejarte solita Con esa cara te voy a dejarte bonita No seas tan mala, véname una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, ay, bonita Ay, mujer, mami, bonita Ay, mujer, ay, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita